Este domingo al mediodía, la increíble vida y milagros del gran actor Aníbal Reina. Yo fui presidente del sindicato de actores, SIDARCO. Después hubo otro presidente cuando yo no estaba, que se apropió de ese dinero. 40 millones de pesos. ¿Quién se apropió del dinero? Cara a cara, su entrevista. La red, na que ver.